Hola que tal, soy Santi Vega Amigos, nuevamente estoy con mis primos Que también tienen un canal de Youtube Y ella es... Ximena También así se llama su canal Y él es... Charly Vega También así se llama su canal Está muy chido El otro día Hicimos un video con Ximena De continuación El mío fue el primero, parte 1 Y el de Ximena fue la parte 2 Y en el video de hoy voy a hacer parte 1 Y Charly va a hacer ahora parte 2 Vamos a verlo Vamos a ver la lista de ingredientes Y va comenzando mi prima Ximena Ingrediente número 1 Bueno, lo primero y algo de lo más especial Es la pega de amandina Que está súper padre Y es súper bonita Y cada uno elegimos de diferente color Sí Que nosotros vimos un video en Youtube Que hacían slime de colores Y nosotros dijimos Oh, está muy padre Hay que hacer un video de eso Nosotros juntos Porque a nosotros nos gusta el slime Y esas cosas Ingrediente número 2 Almidón para planchar Este lo encuentras en cualquier supermercado Y aquí se lo podemos poner al slime Como ingrediente número 3 Tenemos una cuchara y un recipiente para revolver el slime Chicos, pues rápido les platico de los ingredientes Nosotros elegimos cada color Charly eligió el verde y el azul Y Germena el rosita Porque dice que se va a ver más con su slime Y esta es una cuchara para revolver el slime Y un recipiente Bueno, que en realidad es un plato Bueno, y como primer paso Vamos a echar la mitad de la pega de amandina Miren, esto es lo que he hecho Como segundo paso vamos a poner el almidón En nuestra pega de amandina Pero nada más una rociada Uy, estoy muy emocionada por si nos queda Yo quiero que quede así Y bueno, pues como tercer paso Vamos a revolver Y ya se está haciendo O sea Sí, ya se está haciendo Mira esto Y aparte como que la amandina es como que cambia de colores Esto se ve como verde amarillosa la mía Ay, estoy muy emocionado Miren, miren, miren Creo que yo estoy al más emocionado de aquí Los demás no tienen ganas, ¿ok? Yo sí Nada más que estoy muy concentrada para que me quede bien Ajime ya hizo una de slime Le vamos a poner un poquito más Sí, porque el niño está como de... El niño está bien pegajoso Si no han visto el video de Jimena También es de lo mismo Está muy chido Estaba con sus amigas De cómo hacer slime Y la otra vez yo fui a su casa Y le quedó bien chido Sí, allá con una nube Pero en el video no se veía el color Pero se veía como un rosa pastelito súper lindo Con puntitos Sí Eso era de Argentina Era como... Uy, para mí que va a quedar bien chido En verdad no se pierdan el video de mi primo Chay Porque va a estar bien crack Y se van a poner felices Y también se van a poner a reír un poquito Y está como pegajoso Está pegajoso un poquito Vean, como que está líquido pero pegajoso Miren, el primer cereal que voy a comer Y está con diamantina Wow ¿Cómo irá a salir la popó? Brillante Sí Pero con colorante café Miren esto O sea, ya se está armando Te lo juro No, pero el de Ginés Que aparte miren el suyo Tiene como Una especie de diamantina Que hace que se vean demasiados colores Como de verde, amarillo Había varias rosas Pero este me gustó Como que llama la atención ¿Saben? Como que Me llamó Bien Venga No, venga Ay, me estoy divirtiendo la verdad Pero va a estar también muy divertido Y muy crack El de mi primo Charlie Que no se lo deben de perder Tampoco el video que vamos a subir Que la parte 1 fue mía Y la parte 2 fue de Jimena Es hasta que lo toquen Y para manipularlo con sus manos Porque si no Va a seguir muy pegostioso Y se te va a pegar en las manos ¿Tienes esto? Qué bonito No, no, sigue pegostioso Mira, Santi, Santi, Santi El de Jimena está quedando Vean Es que Jimena ya hizo uno con sus amigas Ay, pero yo no soy tan experta Por ejemplo, si le dices a Brenda Pues ella sí Pero yo soy bien mala Pero vamos a esperar que me salgan para aquí Nuestros seguidores dirán ¿Quién es Brenda? ¿No? ¡El mí también! Yo te estoy desvegando Vean La mía no Ay, ay Oh, en G Es que se hace burbujita Uuuuuh Ay, quiero que se despegue Que se despegue Vean esto No manches Hacen un montón de burbujas Yo creo que Le falta tantito Y ya Ustedes tienen que ir poniendo de poquito en poquito Porque qué tal si le ponen demasiado Y se les pasa Entonces ustedes tienen que ir poniéndole Hasta que les quede Hacen un montón de burbujas Hacen un montón de burbujas Ay, es mío todavía no Pero espero que se despegue Se está despegando O sea, está súper bonito No manches Ya está despegando Sí Aunque es difícil que se despegue un poquito No Vean esto Ya se despegó Miren O sea, ya no hay nada en el cuando Ya se está formando Ya se está formando Ya Mi meña no tiene nada O sea, le trae Ah, qué padre Qué padre Así nos está quedando Oigan, yo pensé Cuando escuché esta receta Esa así como de Yo pensé que no se iba a formar Pero así se formó Dani se me despega de la cuchara Esta receta nos gustó mucho Y nos la recomendó Mi tí Bueno Mi mamá Ay, yo me estaba confundiendo Mi mamá Vean esto Ya me formó Ya nada más me falta tantito Que no se despegue tanto Y ya me voy A mí sí me pegó Yo te lo juro que no pensaba Que ni me iba a quedar O sea, te lo juro Yo soy un desastre Y a mí Casi nada me sirve O sea, me encantan las maldidades A mí ya está despegando Este En algunos videos o así Hay unos slimes Que tienen casi como Diez ingredientes Y este nada más ocuparon Tres, bueno Dos Porque en este Tenía la cuchara Y el recipiente Este está muy fácil de hacer La hagan en su casa Pero no solo porque Tal vez les quede mal O no es porque no confíen en ustedes Es porque pase algo malo O sus mamás sean muy cuidadosas Con tu cocina Miren amigos Vean esto Cuando yo le hago así Ya se despega del plato Y esto quiere decir que Ya como que lo puedes empezar A agarrar O ya está como empezando A estar listo Por ejemplo Por ejemplo Al de Charlie Le falta más Porque si ven Al de Charlie Cuando sacas la cuchara O la revuelves No se sale del plato Y ya está listo El mío todavía se pega Pero ya está listo No, sí Se los juro Es que ahorita Le puse una más O dos más Y ya Nada más le hice así Una cucharadita así Y se despegó Todo el slime Oh Chicos Miren Miren Antes mi plato Estaba llenísimo Y ahora Como un estadio Como el estadio azteca En el clásico América Chivas Y ahora Parece como si estuviera Una de Vikingos Contra Valladolid Que está Un poquito Nada más Unas gradas Ahí En las mamás Wow Mi mano está Brillanteada No manches El leche No está todo En su cuchara Pero no está En todo Como ven Lábamos casi todos Parejos La verdad Está muy padre Yo me estoy Atrasando Por quererme Despegar esto Bueno Pero cuando esté Listo A mí Ya A mí Ya no se me pega Tanto 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 Esto es todo En mi slime Porque ahorita Nada más Hicimos poquito Pero si hubiéramos Puesto todo Ahorita estaría Así Casi una bolita Bueno Bolita Para un slime No Pero Mira Ya Ay Mire A ver Voy a probar Puntito cereal Sabe Sabe a Nesquik Está rico ¿No? Está rico ¿No? Yo ya lo tengo Se me acabó Pues voy a comprar Más en el melo A ver Quiero tocar El de Jime Ay Sí se pega Todavía le falta Jime No se pega Tanto Tuntuntun Ahorita Creo que me hizo Aquí Voy a poner La ardillita Que voltea ¿Cómo voltea Santi? Tuntuntun Pero se despegó Casi todo Sí ya De la mano Pero me quedaron Brillitos Ah sí Brillitos Y quedan Porque mi mano Bien Bien A ver Les voy a poner Poquito más Mickey 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 ¿Todo salió bien Charly Del baño? Sí ¿Seguro que no salió Una bomba atómica? No ¿No? Muy bien ¿Tampoco salió Tampoco salió El mar por fuera? No Ni como que salga El mar por dentro Déjame ¿Qué onda Santiago? Déjame acomodarme Ah ¿Quién me sirvió Este saludo? Parece Nesquik Ay mi amor ¿Quién te lo sirvi? Es Nesquik Muy rico Está rico No A mí todavía Se me pega Pero la verdad Nunca había hecho Uno que se fuera Como Está rica La textura Está La textura Es como La textura Es como Un slime ¿Ustedes creen? Es slime ¿En serio? Sí No pensé que era así Ya Ahorita En lo que estamos Haciendo esto Voy a invitar A algunos Personajes O personas Y mis primos Y ustedes Que están en casa Los tienen que adivinar Carnalito ¿Cómo está? Albertano Albertano Ah, sí Sí, sí, sí A ver Charles Validora Ahora sí te pasaste La ancha Validora Victor Sí No manches Yo no me sé Los nombres de esos Ay, qué fresa Ahora voy a invitar A alguien más Yo no me sé Los nombres de esos Yo Ahora a mi mamá Ale Qué chistosito Mento Qué chistosito Mento Ahora voy a invitar A Mickey Mouse Hola, amigos Yo soy Mickey Mouse No tienes que decir Tenemos que adivinar Ah, sí, ¿verdad? Ah, mame, mame, mame A ver, a ver ¿A quién invito? ¿A quién invito? Ah, cagajo Te estoy diciendo Por esquina Que te vayas Chaguiñac Cagajo You get down ¿Quién es ese? No saben No No saben El Tuca Ferretti Iba a decir Santi Porque siempre está diciendo Cagajo Pero Porque se me lo pegó El Tuca Ferretti Si no, no Bueno, ¿y quién más? Hola ¿Quién? Patricio ¿Cuál Patricio? Patricio Estrella El de El de Vivi la peña Debajo del mar ¿Ves? ¿Vocat? Patricio ¿Cómo estás? Te faltan los lentecitos Calamardo Calamardo ¿Eh? Eh, este Rubasqui Tráeme una marioneta Las pingüinas de Madagascar No, ¿quién es? A ver, ¿quién es? Ay, no, no me sé los nombres Suso Dom, agárrate Porque te voy a quitar la chamba Pues ya nos ganó Charly Nuevamente Él que seguía batiendo, seguía batiendo Seguía batiendo, y ya estaba su slime Y el nuestro todavía no está Nosotros estamos como tortilleros Mientras alineábamos, según Charly Shanti Que él decía las respuestas antes Las imitaciones Mientras él batía y él sí era listo Con razón está tan serio Exacto Ya sé su secreto No, te tengo una sorpresa No les voy a decir mi secreto Ya lo sabemos Es estar serio y conseguir católica novia Bueno, pues Aquí les voy a dejar Las redes sociales De mi prima Jimena Y aquí les voy a dejar Cómo se llama mi primo Charly Para su canal de YouTube Y también aquí les voy a dejar El nombre de Jimena Para que la busquen en YouTube Ellos suben unos videos Bien cracks Para todo el público Recuerden que ellos suben videos Para todas las edades Están bien padres Uy, se me cayó Voy a ver otra vez Va a ser otro slime verde Sí, comió demasiado Y yo también les voy a poner Mis redes sociales Aquí se las voy a poner Es mi Instagram Estoy como Santi.vega.paromaris Podría ganar lucers Yo estoy en segundo lugar Así que tampoco ¿Y yo? Tercer lugar Yo tengo el trofeo Ya los de mis primos Vayan Vean esto O sea Qué chido Recuerden para guardar O almacenar Para que no se seque su slime Lo tienen que poner En una bolsa Ziploc Que no le entre aire O algo así O en un topper O dos En un topper Que tenga tapa ¿Por qué no se puede? Lo tienes que abrir como así Mira Lo haces así Y con estos dedos Lo haces así Va Fíjense Alice Amigos Este ha sido De mi video Todo Y luego Mi primo Charlie Va a subir Un video Muy crack Para que lo vean Está como Charlie Vega Que se los pusimos Para que lo busquen En YouTube Va a estar muy crack Su video También va a estar Con nosotros dos Y no se lo pierdan Y si les gustó el video No se olviden de Darle like Suscribirse Comentar Y compartirlo Con tus amigos Adiós Gracias.